Soy Fernando Vega Olmos, esta es mi self-interview. Prometo decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Cómo empezaste en publicidad y por cómo? Empecé en publicidad en Gaulan. En realidad, digamos, la verdadera historia era que cuando yo era chico no podía pronunciar la letra R. Y entonces por eso me daba mucha vergüenza desarrollé todo un vocabulario de palabras que no contenían la letra R. Y tenía que ir buscando sinónimos permanentemente para poder decir rata sin decir rata. Y bueno, nada, creo que me convertí en redactor porque conocía muchísimas más palabras que las que conoce un chico de 10 años, digamos. Y después, bueno, fui a la fonaudióloga, me enseñó a decir rata, como lo digo ahora, impecable. Y ahí me di cuenta que ya era un redactor, que tenía la posibilidad de encontrar, contar cosas de diferentes ángulos. Digamos que es lo que creo que hace un redactor. ¿Cómo empezaste a la publicidad? 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 La principal diferencia, me parece, es que la publicidad en aquel entonces estaba integrada por tipos que se dedicaban a la publicidad porque no podían vivir de otra cosa que no fuera eso. Y por otro lado, te encontrabas con artistas, o sea, tipos que eran escritores. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar con Guillermo Sacomano, que es un escritor argentino muy conocido hoy. Pintores, digamos, creadores de guiones de programas de televisión o de cine. Era menos, se quiere una... La publicidad era más un oficio y mucho menos una, digamos, una profesión que se estudiaba en la facultad. Yo creo que después, bueno, todos tenían esta cosa de que la publicidad les parecía un tema muy menor. Lo hacían porque necesitaban ganar guita para vivir. Yo creo que haya habido más diferencia que esa. Por ahí no... Para un creativo chico como era yo en ese entonces, tuve la oportunidad de que nadie quería hacer el trabajo, digamos. Entonces, trabajé muchísimo más de lo que seguramente hoy le dan la oportunidad a los chicos de probar cosas. El que tiene pasión por este laburo lo tiene, lo teníamos nosotros y supongo que habrá chicos que hoy lo tienen, digamos. La diferencia tal vez es que nosotros nos dedicábamos a una cosa donde tampoco la creatividad argentina era tan famosa. Y la creatividad argentina después se hizo muy famosa en el mundo y por ahí hay muchos chicos que quieren laburar en creatividad porque hay como un antecedente cercano. Pero la verdad que no sabría qué decirlo. Si vos tuvieras de nuevo 18 o 20 años como cuando empezaste, ¿volvería a elegir el laburo hoy? Volvería a elegir la comunicación. No sé si trabajaría en una agencia de publicidad. Después de esas agencias de publicidad se han convertido en lugares donde casi lo que menos importa es la idea. Salud, señor. Lo que menos le importa es la idea. Me parece que a lo mejor me iría o trataría de trabajar en otro tipo de compañías, que hagan contenido. Esta industria está cambiando mucho más de lo que creemos y eso es lo que vamos a ir viendo en el futuro cercano. ¿En qué ánimo vivís los cambios que tuvo nuestra industria en los últimos 5, 7, 10 años? A mí me parece apasionante. Me parece que los cambios que... es como de vuelta. Es como decía el gran Dalí Rato. Esto es como recoger la carta, barajar y dar de vuelta. Hay un cambio brutal y hay una enorme oportunidad de intentar hacer cosas nuevas. Y no siempre en una industria se te da esa oportunidad. Aunque esto pueda ser visto como una crisis porque... Hay un amigo que dice si vos viste en la caja de un camión, en un camino lleno de pozos, va en esa caja, está llena de melones y los melones están todos como muy ajustadamente equilibrados, digamos. Hasta que el camión agarra el primer pozo y todos los melones vuelan por el aire. Y los que están abajo pueden pasar arriba, los que están arriba se caen, etc. Y nosotros estamos en pleno pozo. Y eso está bueno porque, digamos, tarde o temprano esos melones van a volver a caer en microsegundos y van a reacomodarse. Y está bueno que entres y que si sos un melón que está abajo te quedes arriba y porque algunos se van a caer. Me parece que que haya crisis, que haya conflicto, que haya fricciones, siempre da lugar a cosas nuevas. Yo siempre digo, sin fricción no se hace fuego. La frase parece haber, es una frase contundente, digamos. No en un congreso de comunicación que alguien diga, esta industria está viviendo su producto Kodak. La contundencia de una frase bien establecida. Yo creo que va a haber de todo. Yo creo que va a haber gente que va a cambiar, va a haber empresas de esta industria que van a cambiar. Y darlas a todas por muertas, me parece una locura. También es verdad que hay algunas que van a desaparecer, digamos. Cuanto más grandes sean, más les va a costar, digamos. Siempre la hormiga, digamos, contemporánea del dinosaurio, tuvo la posibilidad de escabullirse mucho más rápidamente que el dinosaurio que era enorme y pesado. No sé si todo lo veo tan agresivo y tan negativo. Creo que hay muchas oportunidades también, pero hay que poder hacerlas en un lugar diferente. Yo creo que esa frase es eterna, digamos. Primero siempre va a estar la idea, después estarán los recursos para que esa idea se haga mejor, se haga con más posibilidades de expresión, etc. etc. Yo creo que por empezar, además, también por continuar con el tema de reducir la innovación a la tecnología es un disparate. La innovación es la aplicación de nuevas combinaciones. La frase de Schumpeter que del año 1908, digamos, ¿no? Aplicar nuevas combinaciones a algo que hoy sí incluye tecnología porque todo es tecnología. Esta misma entrevista que estamos haciendo es tecnología. Me da la sensación de que poner primero la idea no es una cuestión de... es de puro sentido común. Es como... es exacto lo que dijo Gilles. Exacto. ¿Qué te molesta de los clientes en general? No de ninguno en particular, sino de la actitud cliente. A ver, yo creo que la situación de cliente o la situación de anunciante no es prerrogativo de un tipo de persona. Digamos, las agencias cuando se ponen en anunciantes, digamos, y hablan de ellas mismas y hacen aviso de ellas mismas, cometen los mismos errores que le dicen a sus clientes que no tienen que ser, ¿no? Describen funcionalmente el producto. Dicen, hemos ganado 28 leones en este festival de Cannes, como si eso le importara a alguien. Yo creo que cuando uno paga por los medios, digamos, cuando está pagando un espacio, tiende a ser conservador. Yo detesto a la gente que ama la audacia ajena. Me parece que uno tiene que amar la audacia e intentar cosas nuevas, pero no la audacia ajena, sino la de uno mismo. Y después creo que también hoy está la posibilidad de no comprar medios necesariamente para hacer comunicación e intentar hacer cosas diferentes. Hoy el contenido puede realmente vivir en un montón de lugares que son gratis. Desde la página de YouTube a tantos otros ejemplos que uno podría poner. O sea, la verdad que eso es lo que tiene de apasionante, que nos animemos todos a experimentar un poco más, de intentar cosas diferentes, porque la excusa de que eso me va a costar después un montón de dinero en medios, se acabó. No, no es verdad. En producción tampoco. O sea, estar haciendo esta entrevista que tiene buena calidad, que tiene... Antes era posible. Yo me acuerdo de las primeras notas que me hacían acá en el festival de Cannes. Eran unas cámaras pesadísimas que costaban una fortuna, que se yo. Y esta, ahora tiene esta cosa. Estando que me estoy haciendo a mí mismo, digamos. Es mucho más... Es más barata. Tiene mejor idea y es más barata. Yo creo que es un ejemplo de... La self-interview es como un ejemplo de lo que debería ser el contenido, digamos. Bueno, yo creo que también hay que entender de que las ideas, cuando son buenas, tienen que ser tratadas con el cuidado necesario como para que puedan ser compradas y producidas, digamos, ¿no? Tampoco viene de la pregunta anterior, digamos, ¿no? De ir llevándolo al cliente a que entienda que esto le conviene... Realmente conviene producirlo, asarlo, ser el dueño de esa idea. Y eso implica ser, digamos, lo suficientemente inteligente como para que esa cosa suceda y que pueda hacerlo. Y yo creo que si eso significa aceitar las cosas de tal manera para que puedan ser compradas, aprobadas, producidas como corresponde y eso implica cierto grado de política, hay que hacerlo. Yo creo que se podría decir que soy un tipo exitoso y creo que soy exitoso porque me banco muy bien los fracasos. Aprendo de los fracasos, no me importa, no me golpean emocionalmente, no me destruyen la autoestima. Es como que los tomo como, bueno, habré hecho algo malo, intentaré hacerlo de otra manera. Y además porque tampoco me creo... Me parece que, como dice Kipling, que está en el vestuario de la salida de los jugadores en Wimbledon, a la cancha, ¿no? Te confía el éxito y el fracaso, son dos impostores. Y yo la verdad que creo que son dos impostores. En el fondo uno tendría que poder decir yo quiero hacer las cosas que tengo ganas y que tengo pasión por hacer y que las consecuencias sean las que tengan que ser. ¿Qué pensás de los premios? Fernando, me refiero al Award System. A ver, como todo. Yo siempre dije que los premios son como las vitaminas, ¿viste? O sea, creo que es una métrica que los creativos necesitamos. El que diga que no necesita es mentira. O sea, a cualquier creativo de cualquier industria le gusta ganar un Oscar, ganar un Emmy, ganar un premio, que fuera. El tema es que en la industria de la publicidad hoy nos estamos topando, ¿viste? La vitamina, nos estamos metiendo a vitaminas en calidades industriales. No pensé mucho estos días sobre la mass production de ideas, que es un disparate, porque todas las ideas son malas, y la mass production de premios, que también es un disparate, porque entonces no tiene ningún valor. O sea, si hoy ya ganar un León es una cosa tan sencilla, y en dos días una agencia puede ganar 20 Leones, digamos, practicando con la misma idea, y la respuesta ya está dada, o sea, eso no tiene el mismo valor. Pero creo que al revés, tenemos que preservar nuestras métricas porque las necesitamos. Y me parece que ahora nos fuimos al pasto mal, o sea, y tenemos que volver a encontrar el pavimento y la autopista, porque si no, una industria simétrica, las industrias creativas simétricas no pueden terminar definiendo quiénes son los mejores y quiénes son los mediocres. Y eso lo necesita cualquier industria creativa, y la comunicación comercial es una industria creativa. Pero así como fueron dadas las cosas, ¿no pensás que también los premios desnaturalizan los objetivos esenciales de nuestro trabajo? Cuando uno trabaja para los premios y no para los clientes. Bueno, obviamente, o sea, que haya gente que esté trabajando para los premios. Eso ya sí me parece un disparate, digamos. Si uno te viene diciendo, bueno, ¿cuáles son las agencias más interesantes del mundo? Wyden & Kennedy y 72 & Sunny no son las que ganan más premios. Acá ganan mucho más premios agencias que están jugando al juego del festival y de los puntos, y de anotar en todas las categorías, etc. Pero bueno, eso ya es verdad que eso es una completa desnaturalización, digamos. Pero me sigue pareciendo válido el hecho de que digas, tenemos que preservar nuestras métricas, muchachos. Porque si no preservamos las métricas va a ser difícil saber, sobre todo con las nuevas generaciones, quiénes son buenos o quiénes son famosos. Y yo siempre digo, Justin Bieber, baby, sigue siendo de los videos más vistos en YouTube. Y yo me quedo con Tchaikovsky. Ese mejor Tchaikovsky, digamos. A ver, que a lo largo de tres décadas, más de tres décadas, diría, si tuviese que elegir una cosa en la que trabajé y me ponía, orgulloso, es todo el trabajo que se hizo para AX desde mi agencia para el mundo. Porque creo que fue una de las primeras veces que desde Argentina competimos realmente a nivel internacional. Y que yo llegaba donde llegaba en el mundo y prendía la tele de la habitación del hotel. Y ahí estaba el trabajo nuestro, era muy fuerte. Elegiría AX. ¿Qué aprendiste de un fracaso en particular, de algún fracaso en particular que recuerdas que te dejó algo bien? Qué difícil. Tengo tantos fracasos que la verdad que... Bueno, ya la respondiste antes, ¿no? Sí, la respondí antes. No contrates nunca a nadie por su currículum. He contratado a gente cuando era muy joven. Yo fui director creativo muy joven. Y muy joven, muy joven, tenía 25 años. Y entonces, claro, como tenía un poco de miedo de equivocarme, el primer creativo que contraté, no voy a nombrar, lo contraté porque tenía un currículum impresionante y no me gustó nada cómo trabajaba. Así que aprendí a eso, a no contratar a la gente por su currículum. Y ahora contame, ¿qué perdiste con algún éxito? ¿Qué sentiste que quedó en el camino cuando tuviste algún éxito importante? La humanidad. O sea, yo creo que el éxito en algún momento te llega y te desunica. Por algo del mito ese de que cuando entraban los generales romanos a Roma, luego de las campañas, que se le subía un tipo y que le tapaba los murmullos, los gritos de alabanza, con un murmullo que decía no olvides que eres humano, no olvides que eres mortal. Salvando todas las distancias, porque nosotros somos unos pedorros publicitarios, digamos. Creo que acá hay gente que se sube mucho al poni. Y yo creo que en algún momento es difícil no subirse al poni y todo el mundo te felicita y todo el mundo, a tu manera o dentro de la poca admiración que puedas llegar a generar, te admira. Y me parece que eso es una cansada. Eso realmente te hace perder las referencias y te hace mal. Bueno, y para terminar, ¿tenés algo más que decirte a vos mí? A mí me encanta esto. Lo voy a hacer toda mi vida. Creo que no tiene nada que ver con que uno sea joven o grande o viejo. Lo que fuere, tiene que tener la pasión intacta. Yo la tengo intacta. Y la otra cosa que me digo es... Nadie nunca creyó en las ideas latinas o en las ideas... Diría primero en las ideas argentinas y después en las ideas latinas. Nadie nunca creyó como yo. Y todavía hay una deuda pendiente, una asignatura pendiente que tenemos que demostrarle al mundo que somos los mejores. ¡Esta es la deuda y luego no hay más! Hei, hei, hei! La deuda es la deuda! ¡Esta es la deuda! Gracias por ver el video.